Pero primero vamos a empezar hablando de una situación muy, muy compleja que se está viviendo en Hawái. Probablemente usted ha visto las imágenes que hablan por sí solas. Es un incendio forestal gigantesco que ha afectado mucho a la isla y que ha dejado, lamentablemente, a más de 80 personas fallecidas. Miles de evacuados, miles de viviendas consumidas por las llamas. Se ha propagado muy fuerte, muy rápido este incendio forestal porque se han dado las condiciones climatológicas precisamente para esto. Vientos fuertes de más de 120 kilómetros por hora, baja humedad y mucha sequía. Vegetación que estaba seca hicieron que este incendio esté avanzando de una forma impactante como la que estamos viendo en las imágenes. Vamos a conversar todo esto en detalle con un experto, con Diego Campos, climatólogo, que nos va a estar contando todas las condiciones que se dieron para precisamente estar viendo estas imágenes de un incendio muy, muy importante y grande en la isla de Hawái. Bueno, y por supuesto que queremos conversar sobre esto, por eso tenemos invitado a esta hora de la tarde a Diego Campos, climatólogo de la Dirección Meteorológica. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, ya lo introducíamos un poquito, Diego, pero cuéntame tú, ¿qué factores climatológicos favorecieron para la propagación del fuego y de las imágenes que precisamente estamos viendo ahora en pantalla? Sí, en este tipo de fenómenos o de eventos grandes, casi siempre es una combinación de factores lo que está detrás. En este caso hay factores de escala pequeña, como por ejemplo el aumento de la intensidad del viento o el descenso del viento por colinas que hay en Hawái y que provocan entonces un aumento de la temperatura y una mayor sequedad en el aire. Pero también hay factores de mayor escala, como por ejemplo el posicionamiento de una alta presión que había por esos días al norte de Hawái y por el sur el paso del huracán Dora, que generó un gradiente de presión, nosotros le llamamos así, o una diferencia muy grande de presión es que favoreció entonces que el viento sea intenso. Pero eso lo podemos llevar a factores incluso de más largo alcance, como por ejemplo que el 2022 había sido un año muy seco en términos de precipitación en Hawái, por lo tanto el ambiente estaba muy seco, o que la temperatura del océano Pacífico en el hemisferio norte ha estado más cálida de lo normal, la temperatura del agua, y por lo tanto huracanes como Dora pueden vivir más y más intenso. O sea, es una combinación de factores al final. Hablemos un poquito del huracán Dora porque no llega específicamente a la isla de Hawái, pero tiene consecuencias directas. ¿Qué tiene que ver? ¿Los vientos están relacionados, los vientos de más de 120 kilómetros por hora, con el huracán Dora? Sí. Dora es un huracán que se forma en el Pacífico Este, cerca de México, y empieza a desplazarse hacia el oeste, eso es algo típico de los huracanes, ahí no hay nada extraño, pero en su viaje Dora pasa por el sur de Hawái, siempre en categoría de huracán, y ese posicionamiento, sabemos los huracanes son una baja presión muy intensa, en conjunto con una alta presión que había al norte de Hawái, genera que Hawái quede en una zona de contraste de presión muy grande, y cuando pasa eso, el viento aumenta mucho. Nuestros sistemas frontales que nos afectan acá en Chile, en buena medida tienen vientos intensos cuando llueve, justamente porque hay diferencias de presiones grandes, y en este caso, algo similar fue lo que ocurrió con el paso de Dora, entonces Dora favorece que la presión sea muy distinta entre norte y sur, y por lo tanto los vientos aumentan mucho. Y Diego, ¿qué se puede hacer en estos casos, cuando las condiciones climatológicas no acompañan? Y mucha gente, testigos, señalaban que el fuego llegaba en cosa de minutos, lo veían muy lejos y que en minutos solamente ya avanzaba hasta consumir miles de viviendas, hay miles de personas evacuadas también. En ese contexto, ¿qué es lo que se puede hacer cuando todo está en contra, precisamente para poder terminar con este huracán, o sea, este incendio que le decís? Sí, es muy difícil poder hacer algo en el momento, porque las llamadas se propagaban a una velocidad increíble y con una fuerza increíble, y por lo tanto la evacuación era prácticamente lo único que se podía hacer en esos momentos. Ahora, lo curioso de todo esto es que hay ciertas señales que a nosotros nos van indicando el potencial riesgo, y eso no es solo exclusivo de lo que pasó en Hawái, sino que es lo que está pasando en muchas partes del mundo, y que tiene que ver con, por ejemplo, qué pasa el año posterior a un año demasiado seco. Se puede medir la cantidad de humedad que queda en el suelo y en la vegetación, y por ejemplo el Servicio Meteorológico de Estados Unidos tiene una medición de la intensidad de la sequía, eso por ejemplo también lo tenemos acá en Chile, y se sabía ya que Hawái estaba en una categoría de riesgo en términos de la sequedad que había en el ambiente. Eso obviamente, si no hay ninguna llama inicial, no pasa nada, pero si es que lo hay, y si se combinan los factores, como en este caso el viento increíblemente intenso, entonces nos dejan un cóctel ahí muy negativo para propagación de incendios de manera muy rápida. Entonces la prevención tiene que venir a distintas escalas de tiempo, y tiene que venir desde esa escala de largo plazo en decir, hay riesgo, no significa que va a ocurrir, pero hay riesgo, y a la hora de que hay riesgo tiene que haber alguna forma de mitigar. Eso te quería preguntar, si ya se sabía que había condiciones que podían ayudar en el avance de un incendio, ¿se generaron alarmas antes? ¿Se estaban preparando para enfrentar una situación así de trágica? Ahora, es difícil ponerse en el caso de que hay una situación así de trágica, y eso no es exclusivo de Hawái o de Estados Unidos, sino que en el mundo en general, es difícil imaginar una situación como la que pasó en Hawái. Pero, si lo que se podría haber preparado y que lo hacen, es para una temporada de incendios, que lamentablemente hasta Hawái está teniendo temporadas de incendios en los últimos años. Entonces, esa es un poco la preparación de largo plazo que yo hacía mención, pero dimensionar la magnitud, como lo que ocurrió acá, es muy difícil, de verdad, con mucha anticipación. ¿Temperaturas altas no habían antes de que comenzara este incendio? Han habido, sí, pero eso no es el factor realmente anómalo, porque Hawái está en una zona de altas temperaturas, entonces, no estaba ahí el factor principal. El factor principal anómalo fue la baja humedad y el viento intenso. Y esa baja humedad, curiosamente, también es consecuencia del viento intenso, porque el viento sube unas laderas y después las desciende, y al descender, el aire pierde prácticamente toda su humedad, se acelera un poco más, y bueno, nosotros veíamos en las imágenes como las llamas parecían salir hacia el mar, a una velocidad increíble, y eso es justamente este efecto del aire descendiendo por unas pequeñas colinas y, por lo tanto, avivando el fuego. Sí, personas que incluso tuvieron que lanzarse al mar para poder escapar de los sectores que estaban más afectados por el incendio. En ese sentido, sabemos que las lluvias siempre ayudan, porque hoy día se ve bastante complejo que puedan volar los aviones, por ejemplo, para lanzar descargas de agua importante, pero ¿se ve alguna lluvia, algún viento de esperanza, pensando ya para poder terminar con las llamas? ¿Podría llover en Hawái o no se ve posible eso? Sí, de hecho, el anticiclón que estaba en el norte de Hawái estuvo bastante persistente días previos a que comenzaran los incendios y ya se ve que esa condición va a cambiar. Esa es una condición que nosotros denominamos desbloqueo, en que algo se queda por muchos días en una misma posición. Al pasar ese anticiclón desbloqueo, ya va a ser muy probable que hayan precipitaciones, al menos cerca. Y también el huracán también se desplazó, entonces ya nos está favoreciendo ese aumento importante en los vientos. O sea, las condiciones más críticas parecen haber pasado. Sin embargo, ahora queda una dura tarea ahí de limpieza y otras cosas. Sí, la reconstrucción. Además, pensando que hay muchas personas fallecidas, ha sido bastante terrible lo que ha pasado, o lo que está pasando todavía en Hawái. Pero yo quiero llevarte, Diego, a nuestro país y a las temperaturas bien altas que hemos tenido en los últimos días, superando 30 grados, por ejemplo, en el interior de la región de Coquimbo. ¿Qué significa eso? Porque estamos en pleno invierno. Hay muchas personas que se preguntan, ¿se adelantó la primavera? ¿Es normal que ocurran estos episodios de altas temperaturas en pleno invierno? La primavera no se ha adelantado en términos meteorológicos o climáticos. Y tener altas temperaturas en invierno es algo relativamente normal. Ahora, hemos tenido varios episodios de altas temperaturas. Eso ya no es tan normal. Y cada episodio ha sido extraordinariamente intenso, con temperaturas, como tú mencionabas, de 30 o incluso más. Entonces, si bien tener días cálidos en invierno es algo relativamente normal, la frecuencia con lo que lo estamos viendo y la magnitud con lo que lo estamos viendo, eso ya no es tan normal. Y hemos visto que en los últimos años se han multiplicado los días cálidos en invierno, las noches cálidas en invierno, e incluso las olas de calor, que antes era algo que monitoreábamos exclusivamente en la temporada de verano, pero hoy es necesario también monitorearlo en la temporada de invierno. Eso ya no es tan común. ¿Y en primavera podríamos tener temperaturas altas también, superando 30 grados? ¿O la primavera se ve con temperaturas más normales para precisamente esa época del año? Lamentablemente, el pronóstico estacional, que es este pronóstico que mira hacia tres meses en el futuro, tiene una mayor probabilidad de temperaturas por encima del promedio, las temperaturas máximas. Eso significa que cuando termine la primavera y hagamos los promedios, deberíamos encontrarnos con que la primavera estuvo por encima del promedio. Pero en vista de lo que hemos experimentado en el invierno y ahora que nos acercamos a la primavera, es muy probable que dentro de la primavera también tengamos estos episodios más cálidos de lo normal. Y hacia el verano es muy probable que también los tengamos. O sea, porque es algo que también lo hemos visto en los últimos años. Que no solo son los promedios los que aumentan, sino que también aumentan estos días extraordinarios. Eso es lo que te quería preguntar. Si tenemos estas temperaturas en invierno, muchos se preguntan cómo va a estar el verano, sobre todo viendo lo que está ocurriendo en Europa con temperaturas por sobre 40, 45. Hay sectores que han llegado, por ejemplo, en China a más de 50 grados Celsius. ¿Qué podría pasar acá en Chile? ¿Podríamos enfrentarnos también a temperaturas por sobre los 40 grados? Hemos tenido temperaturas sobre los 40 grados en los últimos años. Pero una diferencia con nuestros episodios de temperaturas, llamémosle de 40 grados o cercanos a 40 grados, es que no tenemos gran cantidad de días u horas incluso en el día con ese valor de temperatura. A diferencia de lo que sí está pasando en el hemisferio norte, en el que incluso su noche, sus noches, por ejemplo, el otro día en España, Valencia tuvo la noche con más de 30 grados. Eso es algo que incluso en nuestras olas de calor no lo vemos con esa magnitud, al menos hasta ahora. Nosotros tenemos un gran océano que favorece regular la temperatura un poco. Sí, eso nos ayuda. Y nuestras olas de calor son menos intensas y menos persistentes también de lo que hemos visto en el hemisferio norte o de lo que podríamos ver, por ejemplo, en el norte de Argentina, donde también son muy intensas. Entonces, si bien hemos tenido días puntuales, afortunadamente la duración no es la misma que en el hemisferio norte. Y para ir cerrando, te quería preguntar por el fenómeno del niño. Ha afectado, efectivamente nos ha traído más lluvia porque no hemos visto tantas más precipitaciones que años anteriores. ¿Qué significa eso? ¿Que el fenómeno del niño no llegó con tanta potencia o que deberíamos esperarlo ya para agosto, septiembre? Cuéntame un poquito ahí respecto a ese fenómeno. Sí. El niño está presente en el Pacífico en términos de la anomalía de la temperatura del mar. O sea, el mar del Pacífico ecuatorial está más cálido de lo normal. Eso es innegarlo. Ahora, en lo que hay dudas es que la atmósfera haya respondido a ese calentamiento. Para que a nosotros nos afecte el niño, tiene que ocurrir que la atmósfera responda al calentamiento del océano y que cambien los patrones de viento y otras cosas cerca de la costa de Chile. Eso no está claro que haya ocurrido todavía. Perfecto. No está claro que haya ocurrido hacia Chile o incluso hacia el hemisfero norte. Lo que sí hemos notado y en donde sí el niño nos está impactando es en las temperaturas y principalmente en la costa del norte y en la costa del centro norte en que desde que se calentó el océano no ha parado la temperatura del norte de estar más cálida de lo normal. Sí. Efectivamente. Diego Campos, climatólogo de la Dirección Meteorológica, te queremos agradecer. Vamos a tener clarísimo como siempre ahí el panorama para la primavera y el verano acá en nuestro país. Que estés bien, Diego. Muchas gracias. Igual a ustedes. Gracias.